¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es SabiToys y un nuevo video de Abriendo Figuras. Bien, y como pueden ver lo que tenemos con nosotros hoy es una réplica, sí señores, de la marca NECA, lo que más me gusta traer al canal que son réplicas, para ver qué tal están, si valen la pena o no. Bien, réplica de la marca NECA del Ultimate Michael Myers de Halloween. Sí, hermosa cajita y como podemos ver una calabacita que prende la luz. Antes de empezar, gracias a todos por estar ahí, por estar del otro lado, de verdad muchas gracias por el apoyo y el aguante. Y aquellos que son nuevos, los invito a que se suscriban al canal y le den like a los videos, así me ayudan a mí a seguir trayendo figuras como esta y además así participan de sorteos internacionales. Dicho esto, vamos con el review. Linda Tapa con la máscara acá de Michael Myers, el sticker este que dice que incluye luces, este, flicking pumping, pumping, pumping es la calabacita. A simple vista, se supone que las réplicas vienen con un papel más brilloso, por decirlo, en una impresión más brillosa. La original debería ser más opaca, esa es una forma de darse cuenta. O sea, yo a día de hoy, a día de hoy, tantos videos, habiendo hecho tantos videos, sigo sin darme cuenta. Fácil. Por ejemplo, acá debería decir NECA, no lo dice. Esa es una forma de darse cuenta. Pidan siempre muchas fotos. Pero cuando digan me pasas fotos. Porque yo también estoy de este lado. Cuando digan me pasas fotos, sobre todo con una réplica. Yo en las réplicas entiendo. A veces me, yo subo fotos con, publico una taza con 10 fotos y me piden más fotos. Yo no entiendo qué, digo, especificame qué tipo de foto. Porque no, no, para qué, cuántas fotos querés una taza. Bueno, en el caso de las réplicas siempre es importante. Sobre todo si tienen sospecha y el que se los vende no les dice que es una réplica. Si yo te estoy diciendo que es una réplica, está bien que pidas más fotos y eso. Pero ya te lo estoy diciendo yo. En el caso de que sospechen, pídanle de abajo, de arriba, de un costado. A veces depende del humor de la persona. Yo por lo general siempre trato de mandar la mayor cantidad de fotos que puedo. Pero siempre piden muchas fotos, no importa. Acá debería decir NECA y no lo dice. Y creo que acá también de costado debería decirlo. En fin. Y arriba lo mismo. No dice NECA por ningún lado. Sin embargo, la caja es exactamente igual. Y creo que sí puede ser que en esta nota que es un poco más brillosa. Luego abrimos. Esto es todo exactamente igual. Una ventanita transparente en la cual se exhiben todos los accesorios. Se ven todos los accesorios de este Michael Myers. Y una fotito acá en la entrada con la calabacita prendida ahí adentro. Linda. La caja está bastante bien hecha. Muy decente. Está muy linda. Luego sacamos este doble blister en el cual vamos a ver que en la parte de atrás. Y esto está muy bueno. Ahí le echamos más luz. Trae esta lápida. Muy copado esto. Muy copado. A ver si lo podemos sacar. Por favor. Ahí está. Judith Myers. Nacida en noviembre 10 de 1947. Fallecida octubre 31 de 1963. Buen accesorio. Está bien. Sin muy lacer de cemento. Está bien. Tampoco hay mucho para acotar. Y después vamos a ver que tiene como accesorio cuatro manitos intercambiables. Un rostro intercambiable. Un rostro de máscara intercambiable. La calabaza que enciende la luz. Y acá tenemos cuchillo. Martillo. A ver. Vamos a sacar esto. Otra cosa es que por ejemplo. Ah. Yo no recuerdo ahora. Pero creo que los. No. Sí. Hay originales que sí vienen con la cinta scotch. Esto debería enganchar a presión. Y no. Creo que no le hace falta la cinta scotch. Pero algunos he visto que sí lo traen. O a lo mejor eran réplicas y yo me las comí. Como originales. Pero me parece que lo de la cinta no es un punto. Creo. Nos trae este gancho tipo de pescador. ¿No? Que tiene. La verdad. Tiene un lindo nivel de pintura. Tiene ahí un wash en negro. Y un lindo metalizado. Buena. Buena pintura. Buena pintura metalizada para este artefacto metálico. Que lo que tiene que hacer es simular que es metálico. Y está bien hecho. Lo mismo para este cuchillo. Fíjense el tamaño de este cuchillito. Y está muy bien. La verdad. El mango con los dos puntitos. Ahí en el que se ve. Digamos. El mango negro y los dos puntitos plateados. La hoja del cuchillo. Cuchillo de carnicero. Está muy bien. Hasta tiene el filo ahí marcadito. Che. Muy lindo. Muy lindo detalle este cuchillo. Muy bueno. Y un infaltable. Vamos a sacarlo con el cuchillito. Un infaltable martillito. Con el mango negro y lo que sería la parte metal pintado en bordó. Está bueno. Está bien. Por lo menos está pintado de dos colores. Buen detalle. Luego tenemos. ¿Qué tenemos? Acá hay unas cintas. Que también vamos a sacar. Para revisar. Esto hay que revisar siempre. Vamos a sacar a ver que no. A ver. Bueno. Todas manitas manchadas en sangre. De sangre. Perdón. Buen detalle. Buen esculpido. La pintura de la sangre no es la mejor. Sin embargo está bien. Está bien. No es para tirar manteca al techo. Pero está bien. Acá tenemos una. En la que le faltan los dos dedos. Los dos deditos. Y acá tenemos dos. ¿Qué trae el serie? Dos palmas abiertas. Con los dedos bien separados. Y extendidos. Y después trae dos manos. Como para empuñar. Cuchillo, martillo. Lo que sea. A ver. Ahí. Bien definido. Bien. Bueno. Está bastante bien. Zafa. Está bien la pintura de sangre. Los deditos bien marcados. No hay nada raro para criticar. Ni destacar. Está bien. Todo correcto. Como tiene que. Como tiene que ser. Este rostro. Está. Bueno. Acá se le nota la unión. Ven esta. Esta línea. Se le nota bastante. Esa unión ahí. Pero al margen de. Wow. Wow. Uf. Está bien. Ya les digo. Se le nota mucho esta unión. Esta línea de unión. Y con la diferencia de tono. Sería lo más grave. Que se le ve. A la figura. Ven que hay como un salto. En este lado es más grave todavía. Porque es más. Digamos. Tiene esta parte más oscura. Sin embargo. Uf. Está buena che. Está buena. Está buena. Sin embargo. Creo que es zafa. Porque aparte son tres cabezas que hay. Supongo yo que la original no es así. ¿No? Estimo. Yo nunca la tuve en la mano la original. Pero está bien. Me gusta. Después tenemos la. Calabacita. Y acá es donde viene. A ver. Acá es donde viene. Lo impresionante. Que prenda la luz. ¿Sí? Uno simplemente. Compresión. Bueno. Compresionar. Se prende. Eso está muy bien. Más en una réplica. Ahí tenés. El tornillito. Con un destornillador. Lo sacás. Y esto es. Tremendo. Buenísimo sistema. Apretás. Apretás. Podría estar así. Todo el día. Dejamos por ahí. Y después nos viene con. Esta otra cabeza. ¿Qué diferencia hay con la que trae de serie? Vamos a echarle luz. Ninguna. Bueno. Esta tiene un poquito de sangre ahí. Está bueno que se le ven los ojos por adentro. No. No le veo ninguna diferencia yo. No sé. En la original. En esta por lo menos. No. 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 No hay cambio de ningún tipo. La dejamos acá. Y. Parate. No voy a grabar este proceso. Y menos mal que no lo grabé. Porque ahí estuve una hora. Bueno. No. Mentira. Tanto no. Por último tenemos acá. Ahí estamos. Ahí. El primer defecto es que se ve. La unión ahí adentro. Pero como esto es todo. Plástico blando. Vos haces así. Lo sacas para afuera. A ver. O no. O estoy equivocado yo. No. Sí. Ahí está. Y se nota menos. Bueno. La figura. La figura en sí. Fuera del empaque. Y yo simplemente. A simple vista. Lo que veo. Es ese pequeño. Esa pequeña luz. Que se ve ahí. Que ya te digo. Yo. Que se puede arreglar. Ahí está. ¿Ves? Y ahí se va. Esa lucecita. Igual no me quedan las dos piernas. Exactamente rectas. Pero bueno. Moves una. Cambias la otra. Y no se ve eso. Que puede llegar a molestar. Un poquito. Lo otro. Sería esto acá. Esta luz acá. En este no lo tiene. ¿Se puede arreglar? Sí. Se puede arreglar. Según como lo poses. Se va a notar más. Y o menos. Ven. Ahí. Por ejemplo. No se nota. Prácticamente. Esa luz. Sería lo único. A simple vista. Que está. Para remarcar. Como réplica. De todas maneras. Es lo esperable. Dentro de una réplica. ¿No? En fin. Es una réplica. Hay algunas que son excelentes. Hay algunas que son buenas. Otras que son muy buenas. Otras regulares. Otras malas. Esta para mí es. Muy buena. No. 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 No son tantos los puntos que tengo a criticar. Las articulaciones están bien. Los accesorios están bien. Sobre todo el tema de. Cuando agarras la figura que sea. Las poses. Que lo puedas posar. Siempre pongo como ejemplo. Unos Spiderman. Réplicas de SH Figuart. De Spiderman. Homecoming. Que no. Ni siquiera podía mantenerlo de pie. Porque se. Se desarmaba todo. Bueno. Mismo. Yo tengo acá una réplica de depredador. Una tanda que salió buena. Otra regular. Y otra que es muy mala. Me lo he quedado para mí. Es el depredador. Que a veces muestro. En las comparaciones. Bueno. A veces se le salen los pies. Se le sale todo. En este caso. Se la ve sólida. Está bien. La verdad que está muy bien. Los accesorios. Muy buenos. El hecho de que este accesorio. Con luz. Funcione. Digamos. Podrían haber tranquilamente. Puesto una calabaza. Sin nada. Se relleno. Pero no. Prende la luz. Eso ya garpa muchísimo. La pintura está correcta. A lo largo de todos los accesorios. Salvo esto. Que dije acá. Que hay un salto. Pero está. Está bien. Digamos. Me gustó. Por lo menos. Esta es mi opinión. Después cada uno verá el video. Y dirá. Bueno. No. A mí me parece más. Menos. Etcétera. En fin. Yo doy mi opinión. Pero a su vez lo muestro. Para que ustedes vean. Y saquen su conclusión. A mí me parece bien. Tiene dos o tres cositas. Que son. Como dije. Para mí. Mirá. Los zapatitos. Que simulan. Están embarrados. Les decía. Que para mí. Están bien. Por ser una réplica. Si yo estoy. Comprando una réplica. Y me estoy ahorrando plata. Es lógico. Que no voy a tener el mismo resultado. Que en uno original. Va a tener algún defectillo. Entonces. Le hicimos ya. Primer plano. Le hicimos ya. Un primer plano. Ahí está. Lo importante. Que sería. El rostro. Ahí se le ve la sangrecita. No. Está bastante bien. Los ojitos. Está bastante bien. Vamos a ver. En cuanto a medidas. Para que sepan. Esta figura. Mide 19 centímetros. De altura. Comparado. Con un. Batman Arkham Knight. De McFarlane. Está bien. Están ahí. De hecho. Sí. Más o menos. A la misma altura. Al lado de un Diamond Select. Como Iron Man. Queda más alto. Al lado de un. Marvel Legend. Queda mucho más alto. Al lado de un. He-Man. De Mattel. Ahí puede llegar a ir. Y obviamente. Va a ir bien. Con todos los NECA. Al lado de un. SH FIWAR. Sí. Siempre para que tengan. Referencia. De cómo se ve. Recuerden que yo apunto. A los que están empezando. A los que son nuevos. ¿No? Cómo se ve al lado. De otras líneas. Y en cuanto a articulaciones. Que es la parte importante. También. De una réplica. Vamos a ver. Qué tal está. La cabeza. La sube ahí. Muchísimo. Se queda. No se cae. También la bajo. También la puedo inclinar. Hacia un lado. Hacia el otro. Giro hacia un lado. Giro hacia el otro. Los brazos lo sube. Quedan firmes. No se caen. Casi 90 grados. Recuerden que se ve ese. Ese espacio ahí. Gira 360 grados. Gira 360 grados. No hay sorpresas. Está todo bien. Todo firme. Tiene dos puntos. De articulación. En el codo. Ahí estamos. Más de 45 grados. Está bien. La manito va a girar. Y va a tener la típica bisagrita. A ver ahí. Para inclinar hacia afuera y hacia adentro. Hacia arriba y hacia abajo. Según como lo estés viendo. Acá está con este. Digamos enterito. Entonces. Lo han hecho una sola pieza. No va a haber. Si puede llegar a haber. Movimiento en el torso. Pero. Este mismo plástico blando. Si vos haces que gire hacia un lado o hacia el otro. Va a ser que vuelva. Lo mismo que si lo querés inclinar hacia atrás. Y o hacia adelante. Así que no va a haber movimiento en el torso. En las piernas. Como dije. Se le ve este espacio. Esta luz. Pero. Está bien. Todo esto es blando. Pero. Como les decía. Hace que si vos lo querés girar. Te lo devuelve. Buena apertura de piernas hacia los lados. Hacia adelante. Recuerden siempre dar calor. Más y más. Si es una réplica. Así sube el pie hacia adelante. La pierna hacia adelante. La lleva hacia atrás. Como para ponerlo en posiciones caminando. Esto va a haber que andar acomodándolo a cada rato. Ahora lo vamos a hacer. Porque le queda horrible. Se mete acá. En la entrepierna. No. Ahí estamos. Bueno ya lo acomodaré. Ahí. Ahí lo llevas. Ya después acomodo esta. Inclinación del muslo hacia afuera y hacia adentro. Acá también. Acá también hay que tener mucho cuidado siempre. Denle calorcito y despacito. Articulación simple en la rodilla. 45 grados más o menos. Llegamos hasta ahí. Inclinamos el pie. Inclinación del pie. Perdón. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia adentro. Hacia afuera. Nos viene con un orificio. A ver si encaja con las bases originales de NECA. Encaja perfectamente. Un espectáculo. Entonces. Bueno. Perfectamente no. Se salió ahí. Ahí está. ¿Ven? Si tiro obviamente va a salir. Entonces. Una buena réplica. Me llamó mucho la atención. Yo hubiera esperado. Bueno. No. A esta altura no. Porque ya conozco NECA. Y sé que hacen buenas réplicas. Mejor dicho. No a NECA. Si no a los que hacen las réplicas. Esto me llamó mucho la atención. Podría haber sido una pieza incluso así. Sin pila. Y le pusieron la pilita y todo. Muy bueno. Los accesorios están todos bien. Único efecto. Este salto de color. Y el resto está bien. Ya le digo. Tiene esta lucecita de este lado. Esta de este en la pierna. Y ya está. Después. La calidad está muy bien. Son cosas que pueden pasar. Ya te digo. Incluso esto lo puedes arreglar. Y según como pongas el brazo. Por ejemplo. Levantas el. 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 El hombro hasta acá. Y cubrís ese espacio que se veía. Por ejemplo. Sosteniendo un cuchillo. No sé. Y. Cubrís. Eso que puede llegar a. Incomodar. A la hora. Al que está coleccionando. Y le ve. Ese detallito. Cuando le ve la manchita. Que no la pueden seguir viendo. Y la tienen que sacar. Bueno. Ese tipo de cosas. Se puede arreglar. La figura está buena. La calidad. Esperada. De una réplica de NECA. De las buenas. Este. Estoy muy conforme. Y. Y creo que sí. 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 Les recomiendo. Totalmente. Este. Está muy buena. Si la encuentran. Con una. Diferencia de precio. ¿No? Obviamente. Si te sale lo mismo que un original. Llévate el original. Por las dudas. Pero si está. Más barata que el original. Sí. De una. De una. La recomiendo para que la cumpla. Así que chicos. Espero que les haya servido este video. Que les haya gustado. No se olviden de darle like. De suscribirse. Y nos vemos. En el próximo video. Chau chau. Chau.